La Línea Directa Ponerle el sombrero, ahí la línea está directa Y aquí en Juliacán, nuestra empresa se respeta Y yo con mi papá, y el tento estoy para lo que se ofrezca Igual con los tíos, y mis primos saben que conmigo cuentan Raíces del rancho, de la mera sierra de Badira Aguato pistola en el cinto, y mi dama siempre cargo por un lado Disfruta la vida, y el dinero aquí se hizo para gastarlos Hay buenas y malas, pero lo que venga nos acomodamos Ya son varios años, pero por la sombrita nos navegamos Y entre menos lumbre, hay más chance de que no se seque el caldo De pocas palabras, y elegante basta un apretón de mano De bota y sombrero, de este estilo cada vez son más escasos Como papaco, detrás de las cámaras, hoy nomás Giro la moneda, y el trabajo de mis gustos más exactos Y para mi equipo, no se olviden que seguimos avanzando Tiene adherencia, pues los dos cargamos el mismo peinado De la misma línea, somos hombres que aceptan los resultados La música en vivo, varios grupos y una bandona tocando Eso me relaja, la disfruto siempre echándome unos tragos Con varias plebitas, ya los saben que ninguno despreciamos Y con mi carnal, a los corden ya saben que aquí estamos Allá por la poma, comenzó la historia que sigue sumando Venimos de abajo, muchos saben como la vida del rancho Ahora es diferente, lo logramos adorándole al trabajo Hoy ya creció la huerta de limones que se seguirán sembrando